Muerte en el Nilo es la nueva propuesta de Kenneth Branagh con ese Hércules Poirot que ya nos presentó en el Asesinato en Oriente Express, obviamente son adaptaciones de las populares novelas de Agatha Christie, La Reina del Misterio, y bueno, personalmente yo disfruté con su versión de Asesinato en Oriente Express, con ese pedazo de reparto, pero personalmente considero que la original, la de Sidney Lumet, es bastante mejor. Aquí creo que supera a la original con Peter Ustinov como Hércules Poirot, pero tengo sentimientos encontrados porque creo que es una película bastante más entretenida de lo que se ha dicho, porque he llegado a leer que es un ladrillo, que es muy aburrida, discrepo, creo que en sus dos horas mantiene la atención, pero no sé, me deja la sensación agridulce de si realmente era necesario volver a contar lo mismo, más allá de ofrecer otro reparto sugerente o un estilo visual un tanto excesivo. Por lo tanto, como ya digo, Branagh técnicamente, pues, oye, cuando se centra en lo que es un toque clásico y en decorados reales dentro del barco, perfecto, funciona la película, pero hay un abuso de efectos especiales y además son muy cantosos, te sacan totalmente, hay momentos que pensaba que estaba en Avatar, más que en una película de misterio clásico, y de verdad, esos entornos del Nilo no me acaban de funcionar, no entiendo la necesidad de sacar tantos animales CGI, no sé, creo que ahí es un rotundo no. En cuanto al guión, desgraciadamente, yo ya había visto la película de hace unos años, por lo tanto, sorpresas cero, a pesar de saber el desenlace de antemano, creo que se puede disfrutar igual, quizá no de la misma forma, si os embarcáis en esta aventura por primera vez, creo que vais a salir mucho más satisfechos, pero bueno, a mí me ha convencido, al igual que Oriente Express. Y bueno, creo que lo más destacable es el reparto de lejos, con ese Branagh que ha hecho a Hércules Pago suyo, me encanta, porque le da su propio toque. Y bueno, el resto de secundarios vuelve a funcionar como en la anterior entrega, aunque quizás Gal Gadot y Armie Hammer se me han quedado un poquito a medio gas con papeles poquito agradecidos. Y bueno, en conclusión, creo que Muerte en el Nilo es una buena secuela de Oriente Express, creo que ambas forman un díptico interesante, veremos si Branagh se anima con otra entrega, que espero que sea esta vez de una novela de Agatha Christie no tan conocida, creo que eso sería lo más interesante por su parte. Pero bueno, en este punto cabe preguntarse, ¿realmente son necesarias estas nuevas películas adaptaciones? Si lo piensas como que Branagh las quiere traer para las nuevas audiencias, es un sí rotundo. Pero yo, que he visto las películas antiguas, que mucha gente conoce ya la historia y todo lo que ello conlleva, te quedas un poco en plan, la película está bien, pero no me has contado nada nuevo. Y es una verdadera lástima, pero bueno, lo dejo a gusto del consumidor.